Ven conmigo a dormir hoy Las ovejas, un avión, van saltando cosas y yo contaré contigo y podrás dormir Sueño tienes tú, el planeta gira aún, cabalguemos ya por él Es un arrullo que nos hace ya caer, ten dulces sueños, estoy junto a ti, darling Sueño tienes tú, el planeta gira aún, cabalguemos ya por él Gracias por ver el video Gracias por ver el video